Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por el futuro de Sergio Busquets. La afición del Barça podría disfrutar por última vez de centrocampista Sergio Busquets durante esta próxima temporada 22-23. Así lo asegura precisamente una información que podemos encontrar en Mundo Deportivo, fuente según la cual el jugador ya está valorando su salida del club de la ciudad condal. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023 y cumplirá recordemos 34 años en apenas unos días por lo que el jugador comienza a vislumbrar que hará en un futuro próximo la opción que en estos momentos está sobre la mesa es la que tiene como posible destino la MLS americana. Y más concretamente el Inter de Miami de David Beckham, escuadra que pretende reunirle con Lionel Messi. Sin duda todo un sueño para los aficionados norteamericanos. Por tanto Busquets que podría acabar en la MLS americana junto a Leo Messi. Por tanto podría ser la última temporada del Mito Zugrana. En Can Barça vamos a hablar ahora de un jugador que al contrario que Sergio Busquets puede acabar en Can Barça muy pronto o no. Hablamos de Rafinha y es que ha habido varias novedades al respecto en las últimas horas. Han sido días bastante movidos en torno a Rafinha. El jugador de Leeds ha tomado la decisión de cambiar de aires durante el verano. Y tanto el FC Barcelona como varios equipos de los grandes clubes en Inglaterra han mostrado un interés importante en hacerse con sus servicios. Los azulgrana que tienen como uno de sus principales objetivos reforzar la delantera. Pero desde Londres esperan quitarles el fichaje del jugador. Y es que el Chelsea ha acelerado las gestiones para incorporar al brasileño en los últimos días. Y ya habrían llegado a un acuerdo con la escuadra del Yorkshire para concretar el traspaso. El conjunto dirigido por Jess March no quiere dejar salir a su estrella por cualquier precio. Por lo que habrían puesto un precio inicial de más de 60 millones de euros. Dicha suma ha sido alcanzada por los Blues quienes habrían llegado a un acuerdo con el Leeds en 75 millones de euros. A pesar de esto el jugador aún no habría pactado su nuevo contrato con los de Stamford Bridge. Ya que su prioridad es ponerse bajo las órdenes de Xavi Hernández. Por ello y conscientes de los deseos de futbolista. Desde que en Barça estudian la posibilidad de hacerle llegar una propuesta a los británicos. Que ronde los 60 millones de euros. 55 fijos y 7 más invariables. Los cuales se pagarían en 3 plazos. 2 de 20 y un tercero de 15. Sin embargo desde Ireland Road. Empiezan a perder la paciencia con el Barça. Y le habrían puesto una fecha límite para presentar una nueva oferta por el extremo. Según informaciones publicadas en distintos medios en Inglaterra. El Leeds querría cerrar la salida del jugador lo más pronto posible. Después de haber concretado la llegada de su sustituto Luis Inisterra. Por lo que han dado hasta este jueves a los barcelonistas para materializar su fichaje. Por tanto el Leeds que pierde la paciencia. Y le ha dado un ultimátum al FC Barcelona por el brasileño.